Amigos amigas, Emilio Lozoya le dijo a Loret de Mola que lo más importante era que con la reforma energética se crearían 500 mil empleos de forma directa para los mexicanos que Pemex estaría más fuerte que nunca y la quebraron, la quebraron amigos, amigas y es que el presidente López Obrador le dio tremenda exhibida a Loret de Mola por la entrevista a modo a Emilio, Emilio Lozoya ¿Supieron eso o no? Pues sí, en la mañanera obviamente pasó esto es parte de lo que se comentó en la conferencia mañanera miren, vamos a retomar, no puedo poner las imágenes para que no nos caiga los derechos de autor porque era una entrevista de Televisa y nos traen cortitos Del otro lado Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad esto no es un atraco, un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron Pemex ya no puede seguir endeudándose hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos ¿Por qué? Porque si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo Carlos, inclusive en gas Hoy en día México es un importador neto de gas 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y sobre todo transformar hidrocarburos en empleos Ahora, si no pasa la reforma energética ¿Eso quiere decir que Pemex y la CFE van a quebrar? Hay sin duda riesgos, Carlos No podemos dilatar esta discusión ¿O sea, riesgos de que quiebre? No, no necesariamente quiebre Sin embargo, se tendrán que hacer ajustes importantes a ambas empresas de no pasar esta reforma ¿Ajustes, despidos masivos, cosas así? No, lo más importante, Carlos, es pensar y yo veo muchas coincidencias en el ambiente político de México y estoy seguro que en el Congreso se debatirá con datos y no con dogmas esta reforma energética que tanto PAN, PRD y PRI quieren que suceda Ahora, es importante saber el plan B Si no pasa la reforma, ¿qué va a pasar? Es decir, ajustes importantes ¿De qué ajustes estamos hablando? Yo estoy convencido que esta reforma transitará transitará y espero que también sea enriquecida de una u otra forma por las distintas fuerzas políticas No hay plan B Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará ¿Por qué? Porque es buena para México y es buena para los mexicanos Va a pasar, va a pasar, va a pasar Va a pasar, va a pasar, va a pasar Ahí está Yo estoy convencido que esta reforma es otra forma por las distintas fuerzas políticas No hay plan B Ahí está, aquí está, déjenlo pongo en la pantalla Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará ¿Por qué? Porque es buena para México y es buena para los mexicanos Va a pasar, va a pasar, va a pasar Ay Dios, y es algo de lo que no les gusta a estos opositores, la transparencia del presidente de México Bueno, pues, en ese sentido, Loret de Mola responde Justamente, ¿verdad? Así respondió Loret de Mola luego de que AMLO lo exhibiera en la conferencia mañanera Pues ya sabemos que se agarran de todo, ¿verdad? Y es que Carlos Loret de Mola pues no aguantó las ganas y respondió el presidente López Obrador Luego de esta entrevista a modo que el entonces periodista de Televisa le hizo a Emilio Lozoya antes de concluir la mañanera López Obrador exhibió en el Salón Tesorería la entrevista del 2013 en el que Loret de Mola le hacía esta de que vimos a Lozoya en diversas partes de la mañanera el presidente hizo varios señalamientos contra el columnista del Universal luego de que en días pasados el periodista publicó una investigación sobre contratos otorgados a empresas fantasma en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucia al destacar que su gobierno rescató a petróleos mexicanos López Obrador contó que en una entrevista que le hizo Loret de Mola el periodista se metió a defender a Pemex y a la CFE decía al día siguiente porque así era a los dos días llaman a Lozoya a Televisa y le hacen una entrevista Loret para desmentirme Loret defendió al señor Lozoya decía el presidente de México parte de lo que ya respondió Loret de Mola pues es esto el presidente López Obrador lleva toda la mañana quejándose de mí está enojadísimo por este reportaje que no ha podido desmentir los contratos sucios de Santa Lucía ¿verdad? ya ahí está el reportaje que presentó obviamente a través de su portal Letrinos ¿verdad? aunque bueno pues ya sabemos que Carlos Loret de Mola pues clientazo ahí del Chayo Tower de hecho hace unos días se daba a conocer que hay unos supuestos contratos por parte del gobierno de Michoacán el gobierno de Michoacán de Tamaulipas Cabeza de Vaca que obviamente pues ya utilizó ahí la plataforma para como que disfrazaron estos contratos millonarios que le invierte a Letrinos pero bueno regreso y retomo el tema Emilio Lozoya este personaje que impugnó amigos la prisión preventiva que este juez le impuso por la compra-venta irregular de la planta agro-nitrogenados ya Emilio Lozoya pues obviamente este está impugnando ¿no? hace unos días José Artemio Zúñiga el juez de control del centro de justicia penal fijó el día tres el día tres de de diciembre como plazo para el cierre de la investigación por el caso ¿verdad? el exdirector de Pemex Emilio Lozoya impugnó esta medida de prisión preventiva que le han impuesto el pasado 10 de noviembre el recurso de apelación que interpuso el exfuncionario federal será turnado al tribunal unitario quien va a determinar si la medida interpuesta debe prevalecer de acuerdo a lo que han publicado medios medios nacionales pues apenas el hace unos días el juez de control decía oye pues tienes hasta el 3 de diciembre como plazo para el cierre de la investigación por este caso Emilio Lozoya permanece pues obviamente en prisión preventiva después de que el juez le dice ahí para adentro este tiene riesgo de fuga todo lo anterior luego de que Loret Lourdes Mendoza bueno difunde esta fotografía dijeron no este vato si se nos puede pelar este vamos a ver qué onda y es que ya finalmente bueno se dio a conocer que un juez federal amigos le daba prórroga de 14 días al exdirector de Pemex Emilio Lozoya para reunir pruebas a su favor por el caso de agronitrogenados y Emilio Lozoya bueno pues tenía como que este margen no decir bueno pues órale pues y ya se fija esta fecha que les comparto para que pues el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña pues presente y pueda reunir más pruebas a su favor sobre el caso de agronitrogenados un juez federal pues otorga la prórroga el juez decide autorizar únicamente 14 días naturales y se fija finalmente este 3 de diciembre Emilio Lozoya se hablaba de que pues tenía pruebas que había videos que había esto que había el otro luego este se decía que no que no tenía pruebas que no tenía nada como que se echó para atrás se oyen diferentes hipótesis hay distintas teorías en las que obviamente se dice oye pues Emilio Lozoya si la regó no la regó que pasó este pues nada nada verdad que no ahora resulta que parece ser una blanca palomita ya nada más falta si o no usted me dará la razón o no ya nada más falta que se empiece a sentir enfermo ya sabe que nada más caen y todo les duele resulta que traen enfermedades de por vida y bla 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 sin embargo yo le pregunto amigo o amiga usted si cree que Emilio Lozoya es culpable es responsable debe de pagar o no se va a quedar callado para proteger a Peña Nieto o cual es su punto de vista Emilio Lozoya pues un personaje clave que sabemos tiene mucha información en reiteradas ocasiones ha dicho oye pues yo que onda yo recibía órdenes pues bueno a ver quien te las dio como está el asunto suelta sopa sin embargo no quiere cantar usted usted que dice al respecto verdad Loret de Mola de esto no ha dicho nada de la entrevista a modo que hizo sin embargo bueno pues el país completo está atento a esta a esta situación que definitivamente bueno pues está en el ojo del huracán amigos amigas pónganme su comentario por favor en la cajita de las opiniones se lo voy a agradecer muchísimo si es tan amable suscríbase desde luego al canal active la la campanita póngale likecito muchas gracias ya vi que se suscribieron ya vi su like gracias gracias de todo corazón les agradezco enormemente el apoyo incondicional que siempre nos brindan gracias 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 a